bueno hola a todos estamos ya aquí con la versión definitiva de the crew estamos en detroit al principio del juego tan solo he jugado ahí unas tres o cuatro carreras por ahí y ahora nos dirigimos hacia otra carrera más cosas pues no detecto que haya muchos cambios con respecto a la beta el juego ocupa 15 gigas más o menos se instala en un plis en un plis me sorprendió mogollón que era meter el disco y a pocas más y ya estaba instalado por muy poco tiempo muy poco tiempo se descarga un parche de no sé si son doscientos y pico megas o por ahí que lo suba la versión 101 el juego se supone que mete muchos temas de estabilidad y tal del servidor yo ayer lo pude probar ya tarde ya tarde sobre las nueve menos algo de la noche y aquello no petó en ningún momento como pasaba con la beta el tema de las cámaras y eso como veis algo que me llama la atención es que los espejos retrovisores en esta vista exterior bueno ahora estamos medio de noche pues sí que sí que reflejan pero sin embargo si nos vamos a la vista interior pues sigue sin los espejos ahí veis no reflejan nada no 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 sé muy bien a qué viene esto por parte de wii pero bueno es una tampoco es una cosa que que digamos es esencial para el gameplay vale de todas maneras voy a voy a jugar con vamos a bajar un poco el volumen aquí yo voy a jugar con la vista exterior por una sencilla razón como es un juego gustar me gusta más la interior vale pero como es un juego también de mucha exploración ver mucho paisaje muchas historias a mí me gusta pues poder disfrutar porque lógicamente si pongo esta vista como comprenderéis se pierde muchísimo se gana en realismo pero se pierde muchísimo campo de visión es alucinante bueno vamos a ver si hacemos una carrerilla juego sigue luciendo de puta madre yo a mi entender ego no es un juego que sea de nueva generación totalmente los gráficos se nota que están un poco un poco de aquella manera pero también es verdad que esto no lo hace una xbox 360 ni en una playstation 3 me llama la atención de que el juego está disponible para xbox 360 pero no está para playstation 3 eso realmente no sé por qué es debido si es cuerdo de microsoft con ubi o qué pasa y luego lo tenéis disponible por supuesto en esta versión playstation 4 que es la que yo yo juego ahora mismo para pc bastante más barato que esta versión que sale por unos 65 euros una cosa así y para xbox one lógicamente necesitamos conexión a internet sí o sí aunque no necesitamos fijaros ahí la puesta de sol más impresionante aunque lo que no necesita así se dan los coches que tráfico más denso no voy a quedar aquí vale para mí aunque lo que no necesitamos es estar suscritos al plus ni nada por el estilo pero sí conexión a internet por ejemplo para esto veis ahí que son las 9 y 31 de la noche pm en detroit eso es ahora va es por un servidor vale si cualquiera que entre ahora en el juego va a ser la misma hora para para todo el mundo entonces esto esto pasa igual que pasaba antes drive on limited 2 la hora y las condiciones meteorológicas y todo eso son las mismas para absolutamente para todo el mundo otra cosa es si queremos organizar cruz o pandillas o como lo queráis llamar hasta cuatro jugadores con nuestros amigos entonces sí que requiere del plus pero si no con sólo conexión a internet ya ya lo tenemos resuelto bueno el mapa sigue siendo el mismo y supongo que no le añadirían añadirían nada es enorme es enorme tengo que decir que está lleno completamente curiosidades y el perderse por el mapa sin sin gps y eso es es brutal el otro día en la beta no no aquí en el juego que ya veis que salió salió ayer mismo pero en la beta en la última beta pública que hubo esta semana estaba yo por ahí de medio perdido voy a ver si consigo hacer la ruta 66 entonces me empezó me empezó a meter por carreteras secundarias de estas que no 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 tienen ni ni pintada las rayas y acabé en el pueblo este del día de la marmota que no me acuerdo del nombre pero tenían ahí una estatua de la marmota y la virgen y eso quedó medio es que está dividido el mapa en medio oeste y coste vale entonces a ver si hacemos tenemos una carrera para que veáis cómo va el tema pueda adelantar y y todo esto para correrlas con un tengo ahora este coche vamos va un poco personalizado y hay que decir hay que ya me pasé de donde iba bueno voy a dar la vuelta aquí un poco de forma ilegal hay que decir que tiene el juego tiene opciones de personalidad de personalización de los coches masivas masivas tiene pinturas de todos tipo tanto bueno aquí veis que puedes jugar un cooperativo o se puede jugar de forma completamente individual yo voy a jugar de forma individual solo es para presentaros un poco el juego como digo puedes personalizar el coche tanto por dentro como la tapicería y demás como por fuera con pegatinas con lo que quieras toques de rendimiento ruedas que son masivas las opciones pero masivas de perderse entre colores y de y de rollos es espectacular a ver vamos a ver si entro y a ver si puedo si puedo ganar veis ahí que se que va cambiando la hora y me la pone a las 6 45 de la mañana vale está esta carrera se juega con otro coche y ya la había jugado en en la beta a ver qué tal se nos da porque se me daba bastante mal y tarde tuve que reiniciar la bastantes veces esta segunda beta pública que hubo ya no jugué carreras ni nada salvo las primeras para que te libere y puedas andar por el mapa porque es tontería porque después de la primera beta al acceder a la pública ya se se empezaba desde cero no te guardaba ni un progreso con lo cual era tontería porque a la semana siguiente o sea esta semana iba a volver a empezar otra vez otra vez de cero y era tontería hacer 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 carreras y que es simplemente a explorar el mapa atajos donde puedo usarlo hay aquí uno en breve el coche se el control es muy bueno es muy bueno y además se mejora lógicamente a medida que vamos subiendo el nivel de nuestro coche aquí está uno de los atajos lo que pasa es que hay que frenar no me salió bien del todo el atajo es difícil esta misión no creáis que es nada fácil además no corres no corres con tu coche y veis que las carreras están ambientadas de de forma muy arcade recuerda mucho fijaros ahí como casi cae recuerda mucho por ejemplo juegos como el rick racer y demás nada no no lo hemos conseguido vamos a reintentar lógicamente a ver si la conseguimos bueno ahora vamos a saltar el vídeo porque ya la ya lo hemos visto no es plan de comérselo 150 veces este es un todoterreno vamos a ver si nos centramos y conseguimos hacer algo cogen los saltos mejor que los coches de calle así que busca atajos en los que puedas usarlo vamos a ver si nos vamos a ver si me da esa ¡Vamos! ¡Vamos! no domino y yo acabo de dominar bien el atajo ese, ya digo que la otra vez me costó es un juego difícil The Crew no es nada fácil además necesitas subir los niveles del co... aquí ya voy como el ojete vamos a a dar para atrás a ver si se puede reintentar ya porque la armé muy gorda mirad donde viene el tren ahí al fondo necesitas subir los niveles del coche porque hay determinadas pruebas que si no se mean encima te pasan por todos lados este es un todoterreno puedes fiarte del nombre son buenos para todo si, eso lo pillo cogen los saltos mejor que los coches de calle así que busca atajos en los que puedas usarlo a ver, es cuestión de hacer el salto ese en el atajo como nos indica el tío pues... si no es una movida es otra la cuestión a ver si cometen algún fallo que no suelen cometer alguna vez sí, eh una vez sí que he visto fallos de estamparse por ahí los coches pero no es lo normal además veis que el primero le da madera cosa fina no no, porque además entro mal y otra vez que nos vuelve a tocar que hacerlo perfecto 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 bueno, veis que las carreras lo que digo tiene un ambiente arcade de los arcades míticos de inicios de las 3D a mí me recuerda mucho a eso a los Ritz Racer y todo esto si se pone ya la vista de esta que desaparece completamente el coche ya tendríamos un Ritz Racer en toda regla bueno, puedes fiarte del nombre son buenos para todo sí, eso lo pillo cogen los saltos mejor que los coches de calle así que busca atajos en los que puedas usarlo eso es, sigue primero vamos a ver si no la armo ahora porque ya está veis que está aquí que el coche es dificilísimo a pillarlo vuelve al primer puesto ya no dejes que te pasen vale, vamos, vamos, vamos es el último control y ahora sí ahora sí ahora sí sí que lo sí que lo hice bueno como ya dije antes o por si hay alguien que no haya visto lo de las B joder, lo hice en bronce no creáis bueno, estas dan recompensas al subir de nivel y podemos equiparlas o podemos dejarlas e ir a equiparlas a como veis aquí enviar a la a la ahora vuelve a la carretera tienes trabajo bueno, pues muy bien vamos a ver o él tenía que volver a la base no sé si no es esta antes de intentar hacer esta esa misión que queda por ahí vamos a ir tranquilamente a la base hay todo el tiempo del mundo esto es para jugar tranquilamente disfrutar fijaros eso de ahí ahí y fijaros lo grande que es el mapa pues veis en pantalla que son casi tres kilómetros reales que se dice pronto la policía bueno cuando cuando está la policía por ahí aparece eso que veis ahí encima de vigilancia pública pues cualquier golpe que deis contra contra un coche o no tiene por qué ser de la policía o destrocéis mobiliario urbano os empecéis a cargar pues yo que sé papeleras o joder la ambulancia ahora pues si hay eso activado quiere decir que la policía está cerca y inmediatamente os seguirán a más movida que arméis más duro se ponen exactamente o más niveles de búsqueda tenéis exactamente igual que funciona en el GTA también igual he sacado otros títulos de UBI como Assassin's Creed o Far Cry debemos vamos a poner el mapa encontrar por el mapa esto que veis aquí estaciones de radar que a su vez son las que nos señalan por el mapa bueno eso ya está descubierta pues todo este tema de las de las pruebas y demás vale si no las descubrimos las pruebas las veremos pero no las tendremos en el mapa como se puede observar aquí que no el mapa está completamente vacío bueno vamos a seguir nuestra andadura a las 12 de la noche y poco más que apuntaros vamos a llegar a la base y lo dejaremos ahí porque esto es una primera impresión bueno si decir también que tengo pensado hacer si puedo y me deja el Twitch y me deja exportarlo bien a YouTube un par de directos por aquí que consisten en lo siguiente en rememorar dos cosas míticas por un lado la mítica ruta 66 saliendo desde Chicago y llegando a Los Ángeles aquí existe aquí existe la ruta 66 está marcada más o menos se pueden seguir las señales hay trozos en los que no pero más o menos se pueden seguir las señales e intentaré hacer la ruta 66 así tranquilamente viendo eso sí intentando salir de día porque de noche veis que bueno la visibilidad se reduce bastante entonces el paisaje se va a perder mucho sobre todo si nos atenemos a las zonas de desierto y tal pues veis allí aquello marcado en verde aquella señal esos son bueno y otra más allí y otra más allí sin marcar las verdes que las tengo hechas esos son los puntos veis aquí cautivo está todo muy currado son los puntos de interés que se pueden visitar pues yo que sé por ejemplo si ahora ahora estamos en Detroit no controlo nada de Detroit si estuviéramos en Nueva York pues habría un punto seguro donde la estatua a libertad otro punto en Central Park otro punto los lugares de interés repartidos a lo largo de todo Estados Unidos y eso está de puta madre además está bien hacerlos no solo para verlos sino también para que nos dé puntos de experiencia y luego el segundo la segunda cosa que quiero hacer pero eso ya va a ser a partir del día 10 que es cuando yo tenga más tiempo yo creo bueno no sé si a lo mejor este fin de semana es rememorar la ruta mítica del Turbo Out Run Turbo Out Run segunda parte del Out Run de SEGA que sabéis que bueno ya veis que me voy parando en todos los semáforos no tengo ninguna prisa o que me gusta disfrutar que como sabéis su cometido el cometido del juego era pasar Yanquilandia de lado a lado empezábamos en Nueva York y acabamos en Los Ángeles pasando por localidades como Miami Nuevo Orleans San Antonio todo esto pues voy a intentar más o menos reproducir reproducir todo ese recorrido aquí en el juego más o menos porque no traerá localidades recuerdo como ey ya me pasé ya me pasé a ver si tuerzo en la siguiente por ir hablando localidades como Atlanta y todo esto pues aquí no existen aunque si existen otras que que al juego no trae pero bueno vamos a ver si nos metemos de forma legal y torcemos en la siguiente vamos a torcer ahí veis aquí estamos en en el downtown de Detroit esas otras cosas que veis aquí estos otros iconos de azul puestos en azul son como misiones secundarias que se pueden hacer están repartidas a lo largo de la carretera por todo el mapa consisten a lo mejor en ir a la máxima velocidad en hacer slalons en cosas por el estilo y fijaros aquí lo que os decía que esto no lo tiene ni siquiera GTA 5 y esto es un juego de coches están detalladas las tiendas por dentro y es una pasada no son no es plano por el exterior sino que tenemos interiores completamente detallados y eso me flipa mogollón que queréis que os diga pues entonces en próximas fechas a ver si lo voy anunciando por ahí para que lo pilléis al que le interese y quiera viajar a lo largo de Estados Unidos de forma virtual oye me estoy liando mogollón creo que debo de tener que torcer aquí no no voy al revés estoy como un burro si señor estoy como un burro pues ya lo anunciaré primero o sea un día será ruta 66 mítica ruta 66 y otro día pues será intentar recrear el turbo a un rango mira eso admiral lo están persiguiendo la policía y salen ahí bueno eso es alguien que está conectado aquí en el servidor estamos nosotros dos ahora a estas horas en el servidor en mi sesión habrá más gente en otros lados pero en una sesión no hay solo un determinado número de jugadores me imagino que serán 8 para dos facciones de 4 jugadores en cada facción en cada crew o en cada tropa o como queráis llamarlo oye me estoy perdiendo mogollón a ver si si el gps este de los cojones vale ahora está está encontrado y entonces cuando alguien es buscado pues este algo armaría por ahí está en persecución la policía es difícil liberarse de la policía es difícil no creáis que es cosa fácil veis ahí la gente la gente no se puede atropellar la gente no se puede atropellar pero está bien que lo pongan para bueno para ambientar que no me salía la palabra para adornar para ambientar porque bueno era una de las cosas que le faltaba por ejemplo a test drive unlimited que tuviera algo así para ambientar por lo menos yo que sé para dar eso que parezca que las calles están un poco un poco más llenas hay una cantidad de tráfico de la virgen claro el tráfico el problema es cuando estás en carrera mira veis aquí llego a uno que tengo sin hacer entro y ya está zona centro de Detroit nos muestra ahí unas panorámicas edificios más emblemáticos o lo que haya ahí lo tenéis bueno luego se van repitiendo o podemos nosotros bueno vamos allá a cerrar nos dio experiencia como veis esto nos queda hecho ahí queda marcado y aquí voy a llegar al garaje voy a llegar al garaje me voy a meter a ver si pongo la ventaja voy a hacer aquí un poco de trampa veis ahí el estadio de béisbol está todo hecho los edificios a escala que no son edificios pequeños son edificios enormes muchos de ellos aquí el teatro y todo que está también por dentro por dentro puesto que no creáis que que solo es la pared exterior sino que siempre tienen algo de profundidad por dentro bueno vamos ahí a entrar a la base y después de esto lo iremos dejando que estoy ahora últimamente bastante liado pero era solo para daros estas estas primeras impresiones yo creo que este es un muy buen juego muy buen juego bueno mira por ejemplo tenemos aquí en el taller ahora no tengo no tengo más historias pero bueno este color fue el que llevo ahora el que le compré y este es cuando lo compré venía de fábrica venía el de fábrica así vale si tuviéramos más colores pues podríamos ir cambiándolo pegatina es lo mismo no tengo pegatina encima cuesta un pastizal el interior lo mismo está este que es el que le puse el que le puse yo ahora que le compré también bueno se puede cambiar esto tengo esta esta placa solo yo que sé se pueden hacer mi cosa si vamos a un tuneador hay 150.000 cosas por hacer porque son es brutal llantas no tengo más que esto pero vamos a ir a lo interesante de aquí que me interesa ahora que es que subió algún nivel y debería de tener bueno esto es la colección de vehículos está puesto solo como de calle lo puedes luego equipar como todoterreno rendimiento rally circuito porque hay circuitos vuelvo a repetirlo una vez más no solo tenemos la conducción libre sino que existen circuitos igual que los reales están recreados un poco de aquella manera vale vais a laguna en Gran Turismo o Forza Motor Sports aquí vamos a equipar las ventajas vale tengo una ventaja para equipar por ejemplo esto nos da veis ahí pues aquí por un punto la frenada del coche se aumenta un 1% todo así no no sé a ver que es esta última antes le puse esta de 2% más de experiencia en las misiones venta el 2% de bonus al cooperativo bueno eso lo vamos a dejar ahí piezas de coche de calle cuestan 3% menos 2% de probabilidades de 2 puntos de ventaja bueno eso está bien no vamos a poner la frenada del coche vamos a poner la frenada del coche veis ahora que tengo 0 de 2 puntos hay 2 puntos equipados pues esto poco a poco los vamos consiguiendo y los vamos los vamos subiendo aquí vale hay multitud de ventajas así que vamos a salir luego tenemos los progresos que vamos haciendo bueno estos son vídeos que podemos ver de los vídeos que fueron saliendo y aquí en coche oculto no vemos nada porque no hay nada pero hay 20 piezas como indica hay 0 de 20 existen coches ocultos que debemos de detectar en el radar se nos indicará parpadeando y con un sonido y deberemos de ir hacia donde se ve más verde en el radar cuanto más verde se vea y más sonido haya más cerca estaremos del coche cuando consigamos las 20 piezas del coche pues nos aparecerá aquí existen bueno ahora vamos a salir existen un coche creo oculto por cada zona del mapa o sea por cada zona del mapa por cada región del mapa no está saliendo son transiciones completamente automáticas estoy enfrente justo del del estadio de béisbol por cada región del mapa que como veis ya digo pues medio oeste si no me equivoco habrá pues 3 y 2 5 coches ocultos con 20 piezas cada uno distribuidas las 20 piezas del medio oeste para un coche las 20 piezas de la costa oeste para otro coche así sucesivamente bueno pues aquí me quedaría solo por hacer esta misión lo que pasa que esta misión hombre voy a ir a probar a hacerla pero posiblemente me dé matraca porque esta ya la hice en la beta y es de un uno contra uno la típica prueba de aceleración en recta así que voy a fijar punto de ruta para ir hasta allá con el gps fijaros la distancia aquí que es una parte ínfima del mapeado o sea es una mierda ya digo que de costa este a costa oeste más o menos son como unos 150 kilómetros reales una auténtica exageración si lo comparamos con cualquier otro juego bien sea GTA bien sea juegos de rol tipo Skyrim o tal mundos abiertos vamos con cualquier otro juego de mundo abierto esto es una auténtica salvajada de mapa lo que tenemos aquí y por ejemplo para que os hagáis una idea una ciudad como la de Nueva York es muchísimo más grande que por ejemplo el Liberty City que teníamos en GTA 4 ir desde aquí desde abajo de la punta de Manhattan hasta la parte norte que es Harlem por encima de Central Park pues son como casi 8 kilómetros reales reales que vale si vas en coche a toda caña lo pasas en nada pero quiero deciros solo una ciudad de estas tan gigante pues es bastante más grande que por ejemplo un mapa de GTA tened en cuenta que Nueva York fijaros que es una porción minimísima de todo lo enorme que es el mapa Los Ángeles lo mismo es una ciudad enormemente grande veo que tengo también aquí otra pero bueno debería de buscar también veo que por aquí hay hay una estación de estas y por aquí hay que ir localizando poco a poco las antenas parabólicas estas por aquí para que nos vayan saliendo más y más y más pruebas en el mapa bueno vamos allá y vamos a ver cuánto es este recorrido en kilómetros pues ahí lo veis que lo marca debajo del mapa son 4,46 kilómetros siempre estamos hablando de kilómetros reales no a escala kilómetros reales el mapa lógicamente de Estados Unidos esa escala no es real ya digo son unos 150 kilómetros aproximados de costa a costa que sepáis que si os gustan los juegos de carrera eso sí con conducción arcade el el del campo veo que hay ahí otro no sé si se podrá veis aquí el estadio se puede ver poniendo el mapa así a todo son las 3 de la mañana en breve comenzará a amanecer aquí que se ven no sólo se ven se ven todos los detalles vale ahora por ejemplo es muy tarde no hay no hay apenas tráfico pero si no se vería el tráfico por aquí pulular veis ahí en tiempo real se ve perfectamente el tráfico fijaros que está hecho todo con lujo de detalles que trae hasta hasta el video marcador y demás a ver si ahí lo tenéis está el video marcador está todo muy 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 pero que muy currado la gente se ha dejado aquí los modeladores 3D un curro absolutamente brutal ya digo que la sensación no es de no ser nada repetitivo da igual que vayas por el interior de ciudades que vayas por el exterior yo no sé si me metí ahora opa casi me metí en al contrario dirección contraria tengo que dar la vuelta vamos a rodear el stand no sé si habrá alguna entrada por ahí no hay sensación de repetitividad ya digo tanto si vas por afuera como si vas por el interior de las ciudades ya está empezando a amanecer no hay dos calles iguales hay muchísimas hay negocios que se que se que se repiten no sé cafeterías barretos y tal pero claro lógicamente no van a hacer uno por uno cada edificio cada ciudad eso es inconcebible fijaros aquí una noria que tienen ahí la virgen en el campo espectacular pero si que existe igualmente una variedad de edificios criminal que hace que ninguna calle se parezca a otra es más de ciudad en ciudad yo he notado que cambian muchísimos de los negocios y muchísimos edificios así que no no vais a haber repetido prácticamente nada y lo mismo pasa en los pueblos dejando fuera las ciudades todo está recreado la policía los taxis y tal se corresponden con las localidades en las por las que pululamos eso también está muy logrado está de puta madre hecho el tráfico está muy bien hecho también que tiene un nivel de detalle tengo que torcer aquí que no se me pase un nivel de detalle importante aquí la iglesia acá porque por ejemplo en juegos como el test drive un limited 2 los coches que manejábamos estaban de puta madre hechos pero lo que era el tráfico en sí el tráfico secundario estaba hecho un poco de aquella manera aunque sí que es verdad que por ejemplo la policía tanto en Hawái como como en Ibiza eran los coches de policía reales y las señales eran las reales y todo el tema pues nada gente sin más os dejo que paséis un buen día espero que os guste el juego si alguien lo coge pues saber que aquí en Playstation 4 yo andaré dándole bastante matraca sobre todo cuando deje estarleado que ahora he metido en bastantes historias tengo un mogollón de sitios por ver veis aquí uno o dos la cantidad de lugares de interés que todavía me quedan por por visitar dentro de la ciudad de Detroit pero bueno acabo de empezar ayer jugué muy poco es más lo que llevo jugado ahora mismo que me puse para contaros un poco esto no voy a darle a la policía porque si no la armamos muy gorda pues nada gente eso lo dicho que si queréis viajar virtualmente a través de Estados Unidos un Estados Unidos recreado a la perfección pues ya sabéis vuestro juego es de crew si os gustan los coches y las carreras en formato arcade a toda velocidad sin dejarse sin estar influidos por el componente más simulador pues este es vuestro juego sin duda alguna yo creo que que os va a encantar porque combina dos cosas que es primero no no ser cansino y repetitivo veis aquí en esta acción hay la virgen ya le di al coche y encima ya me ha clavado la multa si primero lo digo por mirar bueno hay que pagar porque si o si vale no queda otra ya visteis lo que sucede que combina dos cosas muy importantes por lo menos desde mi punto de vista y una es no estar encerrados en circuitos monótonos de continuo dando vueltas por el mismo circuito si no es de forma normal la forma inversa lo mismo da pero acaba a mi por lo menos me acaba cansando al principio está bien pero cuando ya llevas corrido el mismo circuito 30 veces pues yo personalmente acabo hasta los huevos aquí tengo que ser completamente sincero y aquí bueno tenemos la posibilidad de correr en circuitos como Indianápolis Laguna Seca yo que sé hay bastantes circuitos no creáis que hay pocos hay bastantes circuitos me imagino que ahí habrá liguillas y habrá historias en esos circuitos y combina con el tema este de que en cualquier momento pues si os fijáis podemos entrar en modo de conducción libre nadie nos molesta podemos ir tranquilamente con toda la paciencia del mundo a nuestro ritmo pues explorando el mapa y disfrutando y disfrutando el paisaje sin que nadie nos atosigue y nadie nos toque los cojones y eso por lo menos para mi es muy de valorar es aquí que digo son completamente diferentes los todos los edificios dependiendo de de la calle por la que pasemos y de la y de la ciudad en la que nos encontremos Detroit Nuevo Centro pues nada me voy a aparcar aquí y lo vamos a dejar aquí gente sin más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente viaje adiós adiós Gracias.